Y seguimos con este programón de Banda Soporte, están, la verdad, muy contentos. Sí, porque hay que decir que en estos días Banda Soporte está cumpliendo 18 años en la pantalla de la televisión argentina. Y mirá los jóvenes que éramos hace 18 años. Esto fue grabado el 21 de septiembre de 2004 y se emitió ya en el mes de octubre. ¡Feliz cumpleaños Banda Soporte! Temporada número 18 años. El topo guada, parte de la producción de vaso. No me esperaba la torta. Yo hasta la foto sabía, pero esto... Banda Soporte a toda la gente haciendo el aguante. ¡Feliz cumpleaños Banda Soporte, que los cumpla Feli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Y el deseo es obvio, ¿no? Se vienen los premios, bueno, en fin. Bueno, gracias, Che, gracias a toda la técnica del canal, gracias a Quiero, gracias a las autoridades. Muchísimas gracias a todos, la verdad. Somos felices haciendo este programa y lo seguiremos haciendo hasta que se avive. Sí, por lo menos, mínimamente por 18 años. Así que bueno. Gracias. ¡Ay, torta! ¡Muchísimas gracias!